Es un show muy particular porque sí, va por su novena temporada ininterrumpida. Ininterrumpida. Sí. Qué bueno. Sí. Están nueve años consecutivos. A ver, es una obra que me imagino, irás trabajando sobre ella, la irás renovando. Contame cómo se trabaja. Sí, en realidad desde que empezó en el 2011, lo único que no cambió fue el nombre. Qué cosa de minas. Pero sí, todo el tiempo se va renovando. Yo generalmente, al ser unipersonal, tengo esta licencia de poder ir renovándolo a piachere, un poco. Pero generalmente siempre todas las funciones, por lo menos, no sé, dos, tres minutitos nuevos, trato de meter y saco. Porque también me parece importante para los tiempos que corren que no dure más de una hora y veinte, una hora y cuarto, ponele. ¿Y cómo es ese debate con vos misma para decidir qué incluir en el show? Porque tratándose de cotidianeidad, de cosas que le pasan a mucha gente, bueno, a las mujeres, ¿en qué te basás para saber qué incluir en el show? Yo creo que hay una cosa, por lo menos mi forma de trabajar es bastante visceral. Es como, tengo ganas de hablar de esto. Y muchas veces me pasa que quizás hay un tema que funciona, que está bien, pero siento como que ya no tengo más ganas de hablar de eso. Pero es bastante intuitivo eso. En Mar del Plata una chica me dijo algo que me hizo como un clic en la cabeza, que me acomodó algunas piezas, que me dijo, me encantó venir porque me ayudaste a que me quiera más. Me dice como venirte a, como que me amigó conmigo, una cosa así. Y yo creo que es un, si hay como un objetivo de este show, tiene un poco que ver con eso de sentirnos, como de aceptarnos más, de aceptar esas partes de uno que no le gustan, de físicas o de personalidad, pero que te cuesta cambiarlas. Y como poder, no sé, pasarla mejor con eso. Yo jodo mucho con una parte de mi cuerpo que no la voy a decir para que vengan al teatro. Pero es esa parte que todos creo que tenemos, aparte que querés como disimular, que cuando subís una foto en una red social la cortás. Pero jodo mucho con eso y me parece que genera identificación porque a todos nos pasa y todos, me parece que el stand-up tiene que ver con eso. Todo eso que todos queremos tapar, ¿por qué nos? No sé si es vergüenza, pero no es lo que más orgulloso nos pone de nosotros, como hacerle cierto homenaje. Yo creo que tienen que venir a ver cosas de minas porque para ser como, para hablar en criollo, quilombitos tenemos todos, pero la idea es sí, relajarse, hacer catarsis, reírse. Si te vas con dolor de panza, mucho mejor trabajar los abdominales y la pasas bien. Y te sentís como, te vas con más ganas de vivir. Así que hoy, 21.30 en el Teatro Gran Plaza, los espero a todos con cosa de minas. La vas a pasar, vos también, y vos también, todos tienen que venir.